Buenas, acá estoy con el Sniper Elite 3, la primera vez que lo pongo, así que vamos a... Options, a ver en game, que onda, si vamos a ponerle que si, si... Bueno, vamos a ponerle que si ahora, me va a vibrar el mouse, Normal, Increase, Increase... Vamos con Display, Resolución, está bien, está bien... Joder, qué atrevimiento... Uh, mirá cómo cambia... Low... Una Play 2 parece... Medium... Llegamos a una Play 3... Ahí pasamos a una Play 4... Y PC... Ahí va... Advanced Options... Ahí, a ver si se puede más... No... Super Sampling... Va cambiando... Si... Mirá la diferencia... Mucho más detallado... Oye, un Blur no es bueno... Si... Esto no... Si... Oye, lo... Oye... Music... Ahí va... Oye, la música en los juegos... A ver... Campaign... New campaign Espérate que bueno es esto Vamos con la misión As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border The front line swings like a pendulum across the western desert A harsh, unforgiving strip of land Between the Mediterranean and the Sahara Mechanized warfare has come of age Here, tanks are king I've arrived in Tobruk Off a boat filled with replacements and reinforcements Young men blindly rushing to their deaths None of them are comfortable having someone like me around Suits me fine Most of them won't make it out of here alive Rommel was kicked out during Operation Crusader But Axis forces are once again sweeping across the western desert The Ghazala gallop began with the Allied retreat And Rommel is at the city's throat There's no time for tactics 35.000 of us have one order Hold Tobruk Hmm, it was quite fast, unless there was a previous attack And Rommel is at the Council on the back of the Oh my God! I don't think this is why I have a sign of this No, I have a sign of this ¡Los snipers! ¡Los snipers necesitan la ropa! ¡Buenos gráficos! ¡Toma! Se la puse, se la puse, se la puse, se la puse... ¡No! El brazo... ¿Me habré matado? No sé, otro... Fuiste... ¡Ay, no! Focustime, a ver... ¿Qué es esto?... ¿El botón se sacó de ahí?... En la Saviola, ¿eh?... ¡En la Saviola! ¿Dónde es que él entra por el... Capaz que palmó... Ah, teníamos uno acá abajo... Ah, no, tengo que moverme... Creo que no... Perré... El brazo... Echa muñeca... Comedor nuevo... ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡No! ¡Un reyadí! ¡Un reyadí! ¡Buenos, grato! ¡Nos, grato! ¡Muyo! ¡Gracias! No, 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 no. ¡El loco! Está tirando a cualquier parte. ¡Qué bien! No, 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 no. 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 Se la pongo en 3, 2, 1, 0. Muy bien. Estoy buscando en otro lado, pero bueno. No, 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 no. Ya tengo que hacer algo. Veo igual la estrella a la derecha, pero... No, 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 no. Queda uno, queda uno. Está arriba Buenas muertes, ¿eh? Medias boludas en tema del ragdoll, pero... No, 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 no. Para, no tengo una pistola, sí, 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 sí. Desenfunden, dijo. Aquí hay uno. Primero hay que ir por acá. 38 metros, 34, 50. Vamos a crear un poco de violencia. No hice nada. Puta, adentro. Morí. Me pueden agarrar por ahí. ¡No! 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 ¡No lo vi! ¡Corre de ahí! ¡No! 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 Tengo detrás, tengo detrás. Réete. Cabeza, cabeza. Chavo, ojo. ¿Qué dijo? ¡Hijo de puta! Una parte de un desnarrama. ¿Dónde tenía que poner la dinamita? ¿Qué? ¿Qué quiere esto? Espera No lo vi Ah, ok En medegis Bueno, parate, puedes parar Rambo ¿Qué pasa? ¿Subir por acá? No, no puedo Vamos para allá ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, fuerte No lo No, no Me tengo que mover, me tengo que mover de acá Corre El ultimo lado que me vieron era allá Ahí está Justo eh Movido Y esto Ahí viene Ay, me ahorré El arma le pegué No, no No me digas No me digas Ah, bueno No, voy a tener que ir con esta eh Toma No tengo más Se viene un headshot Se viene headshot Puta Pero como Otro headshot eh En la boca En la boca Ok, ni su tuca Pinta Bastante bueno eh Eh, divertido Ah, ok Ah, bien Una premisión De... tipo tutorial Muy bueno eh Me gustó Voy a seguir subiendo videitos de esto Así que... Así que... Bueno, este los dejo por aquí viejas Espero que les haya gustado Mi incapacidad Jejeje A ver, a ver A ver, a ver Llegó Ah, fucking Si Ah, bien Nos vemos viejas